Son y maneja pasta, ¿eh? ¿Te digo cuántas cosas tiene en cartel ahora? A ver. Dos películas familiares, que son las que se pagan bien. Date el dinero, ¿eh? Las de Telecinco. Uf. Una obra de teatro, una serie diaria en la cadena pública, lente público, paga bien también. Lo que está entrando ahí, niño. No se puede decir. ¿Qué? Unas cremas. Ah, sí. Unas cremas, el colágeno. ¿Qué colágeno? Se nota. No, pero... Pero, perdón, aquí ha hecho un gesto... Claro, claro, aquí ha hecho un gesto bonito. Ha lavado... Tenemos el medio de transporte favorito de Tony Acosta. Va a subir aquí encima. Por un rato. Te da la risa porque sabes que tienes más de lo que hemos dicho. Es cierto, tú sabes que el vestido que llevas se puede... Sabes lo que permite, ¿no? Permite incrustar. Se puede hacer un croma ahí, ¿no? Permite croma, ¿eh? Ay, lo había pensado. ¿Quieres que te lo cromeemos? O sea, que solo se me ve así yo... Ponerla a Pablo Motos, pero es la competencia. Que se pueda cambiarlo, ¿verdad? Por otras cosas. Podemos poner a Pablo Motos... Ponte de pie, ponte de pie, perdona. Es que para que cromee. Madre mía. Pues es que esto es sensacional, ¿eh? A ver, se para un momento. Ah, ah. Fíjate, ¿eh? Ahora, 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 ahora. ¡Qué fuerte! Yo te tengo que decir una cosa y te la voy a decir ya. Te la va a decir, lleva preparándose desde ayer. No, es que yo esto lo digo mogollón y la gente se queda un poco así, pero es verdad. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Me pareces un tío muy atractivo. Fíjate que no lo he visto venir porque por el tono que me lo has dicho, pensaba que me ibas a decir, eres un mierda, te reto a una pelea. No, no. Y me has girado y yo estaba ya preparándome para la contienda dialéctica y, sin embargo... No. Te ha desarmado. En la calle... Te ha desarmado. En la calle lo digo de otra forma. ¿Qué dices? Pero si es una tontería. ¿Esa palabra? Sí. Me pones mucho. ¡Oh! Vale, vale. Pero que es bueno, o sea, que no es en plan lastivo. Lo sé, lo sé, lo sé. Que me pareces un tío muy atractivo. Tú eres un tío atractivo también, ¿eh, Omar? Sí. Gracias. Oye, igual soy la siguiente actriz. Igual el siguiente paso es la escalera, ¿no? No. Ya te digo yo que no. No, pero porque está, en principio, eso está ya cerrado. ¿El qué? O sea, que no tengo ahora mismo... Se ha cerrado el casting ya. Se ha cerrado el casting. El casting está cerradísimo. No haces ir propensivos tú, ¿no? Hemos dado con la actriz protagonista ya. ¡Oh! ¡Qué bonito! A mí a ella me encanta. ¿Qué dices? Que a mí a ella me encanta. La mejor. ¿Os enseñáis fotos de vuestras parejas el uno al otro? Claro. Nudes no. No, nudes no. Nudes no, no hay que enseñarlo, ¿eh? Porque a veces hasta con... No, nudes no. No, 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 eso no se puede. ¿Enviáis vosotros nudes? Yo no. ¿Nunca? No. Mira cómo mantiene la mirada, ¿eh? Fíjate. Pues está pensando en los millones de nudes que ha enviado. Un aplauso. El cartelito. Hoy, Toni Acosta, Omar Ayuso, presentan... Es esta, ¿no? Sí. Una obra de teatro sensacional, del nominado al Pulitzer, Adam Ram, el sonido oculto. ¡Pah! ¿Qué? ¿Se comenta algo de esto? ¿Se comenta... ¿Queréis hacer algo? ¿Una sinopsis? ¿Un detalle? ¿O que la gente vaya...? Yo me invito a la gente a que vaya al teatro, de verdad, porque es un lugar increíble y en el que... ¿Qué coño? ¿Cojones? ¿Qué mierdas es esto? ¿Qué hacen? Ay, no, que esto me recuerda a mi infancia, ¿eh? A mí no me dejaban jugar al fútbol. ¿Por qué? Por gay. Pero quieres... Pero tú no querías jugar. ¿Tú querías jugar? ¿Quieres de bloque...? Que nos toca, dicen. A ver... ¿Esto es real? ¿Eh? Pues ya no se juega. A ver, el ticket... Perdón, ¿eh? Pero yo a ti te conozco. Tú has sido figurante de élite. ¡Hostia! ¿Te ha llegado fotopolla? Perdón. Perdón, pero lo que era una especie de pantomima de Bodeville se ha transformado en que de pronto os conocéis. Sí, ¿eh? ¿Esto es cierto? Sí, sí, nos conocemos. Sí, ¿eh? ¿Y qué tal? Bien, no. Pero lo has identificado rápido, ¿eh? Dentro de todos los figurantes que había de élite. ¿Qué chaval tiene perfil de élite, eh? Bueno, es que yo hablo con la gente. Sí, sí, claro, claro. Y hoy se te ha llamado aquí para esto, lo de jugar al fútbol y tal. Para joder un rato a la gente. Sí, porque tenemos la puta pista contratada, pero no os dejáis jugar. Hay un tique, pero ¿esto quién ha hecho esto? Reserva pista fútbol número 3 a Carolina Moreno de la Resistencia 24 de abril a las 8 y media. Esta no es la 3, esta es la 2, perdonad. Os tenéis que ir. A la 3 está arriba. ¿Quieres jugar antes de... por desbloquear un mal momento de la infancia y quieres dar dos pases con ellos? Venga. ¿Por desbloquear ese cuando no te dejaban jugar? Pégales ahí unos traiones. Ya verás que me dan un balonazo. ¿Me has intentado hacer un caño? No mido mi fuerza. ¿Vale? ¿Jugá vosotras también? Haced un rondo entre los... ¡Ay! Pero un momento. Ha avisado, ha avisado. Ha dicho no mido mi fuerza, ha avisado. Pero espera, espera. Pero ¿cómo te van a dejar...? No era por gay, era por malo. Era por... De hecho, una vez jugué. Sí. Y el portero fue a pararla. Sí. Y yo di muy fuerte, él se tiró y le di en la cabeza. ¿Con el balón o con el pie? Con el pie. Y claro, y por lo que sea... Me dio conocimiento en Soto del Real. Pero no te dejaban jugar, pero no te dejaban jugar por vía penal. Yo creo, ¿no? Se te prohibió por el juzgado. Relaciones sexuales últimos meses. Se pregunta a todo el mundo. La verdad que hoy por qué hacer el tema parece que es por interés ya de... De curiosear, pero es una pregunta estándar. Pero, o sea... Es que no me da... Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. La gente se alegra, porque es bonito esto. Claro. Cuando ves a alguien que está... Eso, que ha perdido la cuenta y que está... Cuando ves a alguien que es como... Que dices... Esta pobre chica con lo maja que es. Y lleva soltera mucho rato. Vale. Entonces, yo sé que la gente se alegra. La gente se alegra porque haya pasado el invierno y ha llegado la primavera, como hemos dicho antes. Más o menos. Bueno, pues ahí está, joder. Vale. El dato. Money... ¿Qué dato? Money in the bank. Sex in the penis. En resumen. En resumen. O sea, que yo he tenido que confesar y él ahora no va a contar. Oye, tampoco puedo forzarle al chaval. Si no quiero decirlo, tampoco... Pues esto lo cortas. Di tú cuánto crees. ¿Cuánto creo? Mira, tú me dices cuánto crees y yo te digo o más o menos. Vale. Y ya está. Vale. Está guapo, ¿eh? Dinero. Al final. 235.000 euros. Menos. Mucho menos. No mucho menos. No. 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 Relaciones sexuales en el último mes. Sí, cuántas crees. Mira, ya se ha puesto chulito. Venga, di. 17. Menos. Mucho menos. Menos, 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 menos. Mucho menos. Yo como al fisio una vez a la semana. Una vez a la... Bueno, es una especie de fisio también, claro. Pajas, pues depende del día y depende de cómo esté yo. Cuando estoy mal suelo hacerme muchas. Cuando estoy bien... Ah, tú tiras a eso, al revés, ¿no? Pero esto lo hacemos todos. ¿La paja triste? Claro. Todos lo hacemos. Llorando frente al espejo. ¿Eh? Llorando frente al espejo. Esa es la paja. La única paja. Te terminas animando, joder. Al final... Sí, al final. Sí, hay 10 segundos ahí que por lo que sea. Y dices... Pero luego vuelves otra vez a... Pero no, yo no lo veo tan claro, la paja triste. Bueno, no. A ver, no es la paja triste. Bueno, sí. No, el ser humano hay una serie de cosas que realizamos para tapar ciertas cosas. Es verdad. Carencias emocionales. Carencias emocionales, cosas que no quieres ver. La paja terapéutica, ¿eh? Es verdad, ¿eh? La paja terapéutica. Es verdad. Mi terapeuta me dice que haga pajas mindfulness. Concentrado en el presente. No, son pajas en las que no puedes ver porno. Vale. Ni imágenes. Y pensando en la guerra civil. No. No. Gracias. 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 Gracias por ver el video.